Hola, los saluda el Dr. Fo, hoy día desde un lugar con el frío que hace fuera, que de verdad me gustaría quedarme hasta la eternidad, una humedad y una temperatura increíble, además un sonido del agua que llena el ambiente y lo hace muy afectivo. Yo creo que es un animal muy especial, muy prehistórico, en el agua ahí está, mirando hacia el calor que le genera en nuestras atollidas, un reptil, estamos en el entretario y estamos también con la Daniela Yabanera, el biólogo que está a cargo de esta área y quiero que les comparta acerca de este personaje tan especial. Aquí estamos con nuestras iguanas verdes, tenemos dos aquí en el iguanario y son unos ejemplares espectaculares, parecen dinosaurios con su cresta a lo largo del dorso, tienen un saco gular muy grande, que es justo debajo de la mandíbula, que ese lo utilizan principalmente los machos para hacer displays de agresividad o de intimidación hacia otros machos. Esa escama grande que tienen las iguanas es típico de las iguanas, es exclusivo de este grupo y nos permite separar a las iguanas de cualquier otro grupo. Fíjense la pose que adoptó la iguana cuando yo me acerqué, se está esposada de manera erguida y le está mostrando este saco que tiene. Eso es una señal de que quiere aparecer más intimidante y quiere que yo me aleje un poco porque se siente un poco o acorralada o intimidada. Entonces, cuando uno ve un lagarto con estas características, lo mejor es no acercarse. Si observan, tiene una cola muy larga y muy musculosa que la utilizan como lápiz. Si estuviese con un espacio un poquito más abierto, ya probablemente me hubiese lanzado un coletazo y duelen mucho. Ellos primero dan muchas advertencias, por ejemplo, esta pose. Fíjense que se posa con este saco así extendido. Pero los lagartos, si uno ve un lagarto cuando uno se acerca y cierra los ojos de esta manera, eso no es una indicación de que ni quiere cariño, ni quiere que se acerque ni nada. Esta es una señal de que ellos no quieren que lo toquen, no quieren que lo miren y quieren que todo el mundo se aleje y lo dejen en paz. Entonces, cuando uno observa esto, significa que ya nos estamos acercando mucho a ellos, estamos invadiendo otro espacio personal y lo mejor es simplemente alejarse un poco para que ellos no se estrenan.